Hablamos ahora de la polémica que se ha desatado por al menos 17 personas que tienen antecedentes por delitos sexuales y que siguen teniendo contacto con menores de edad pese a existir una restricción. A seis meses de entrar en vigencia el Registro Nacional de Agresores Sexuales, RENAS, se han identificado 53 personas con ese tipo de antecedentes. 31 de ellas pertenecen al Ministerio de Educación y no recibieron el certificado del RENAS. 14 se encuentran en prisión preventiva, pero los 17 restantes continúan dando clases. 31, 14 que están en prisión preventiva y 17 que no hay una información clara si tienen un delito en esta materia o alguna demanda o acusación. No sabemos por qué es una información que el Ministerio Público tiene que tratarle. No obstante, vamos a coordinar, agilizar para dilucidar esta situación y tomar las situaciones administrativas correspondientes en tanto se emita el fallo o la resolución respectiva de cada caso. Hoy precisamente entramos en comunicación con autoridades del Ministerio Público para agilizar ese proceso. El Ministerio Público informó que el RENAS ha emitido 579 mil 399 certificaciones a nivel nacional. Sin embargo, la cartera de educación indicó que no han tenido acceso a la información al ser confidencial por el Ministerio Público. Pero ante la peligrosidad que aún representan estas personas que laboran con menores de edad, las autoridades de educación se pondrán en contacto con el ente investigador para asegurar el bienestar de los estudiantes.